desde mi formación, desde el manejo empresarial que uno va tratando, tengo el honor de poder estar manejando hoy como apoderado y como administrador 33.000, 35.000 hectáreas en Vaca Muerta, muy cerca de Río Colorado, en Mendoza y demás, que la gente, mis clientes están dispuestos, quieren plantearle esto al gobierno y presentarlo para que se explote, para sacar el país adelante. No es un dato menor, querido presidente, que hay argentinos que quieren y gente muy, muy, muy vinculada con Dios, y que no es un dato tampoco menor, como digo yo, y tampoco deja de ser algo grato, que usted cuenta con eso, querido presidente Javier Milei. De hecho, yo he hablado con él, yo creo que es una gran solución, claro que es un trabajo arduo, usted estuvo visitando Vaca Muerta, apoya lo que es el proyecto, en realidad, por lo que usted piensa que la producción en la Argentina en Vaca Muerta, ¿no es cierto?, es lo que va a sacar al país adelante, yo pienso igual que usted, presidente, en la nueva Dubái, en la nueva Dubái y en la Argentina, con esto del GNL, yo creo que vamos a llegar muy lejos. Esto está para explotarlo, está para, obviamente, hay que trabajar, hay que trabajar mucho. Estamos hablando con inversores extranjeros, gente italiana, que tiene una empresa de renombre, en la cual tiene la casa madre en Boston, también con otros empresarios mexicanos, y estos italianos están muy interesados en venir a invertir, en venir a invertir con el apoyo, ¿no es cierto?, y las condiciones que nosotros, que en realidad yo les he planteado, y las condiciones que esto se debe explotar para nuestro país, en beneficio de nuestro país. Están dispuestos a invertir.